Desvelado Notas Desvelado Notas Desvelado Notas De nuestro extraño mundo De nuestro extraño mundo Lo que sí, ya cambiando de tema, el número de WhatsApp, ¿cuál es este Gladys? 562-367-9913 Envíe mensaje y si no le ha dado like, dele like, porque si no ahí le va la chat Bueno, perfecto Las campanitas que escuchan, recuerden desvelados que no son corazones ni nada de esos Son... Es el autobús que nos acaban de poner Cada 15 minutos Y bueno, y cada 15 minutos van a estarlo escuchando, así que no se espanten Una buena noticia, fíjense, después de tantos intentos de varios países de alunizar en la luna, lógico Pues hoy, precisamente, la India hace historia, es el primer país en aterrizar una nave En el polo sur de la luna No sé si recuerdan que ayer les estaba comentando que hay cuatro países Que estaban intentando llegar o alunizar nuestro satélite natural y entre ellos, pues, está incluido la India Pero, ¿cuál es el interés de que todos quieren llegar al sur de la luna? Es que es donde hay más hielo Entonces, al tener hielo, pues, pueden posiblemente en un futuro convertirlo en combustible también Este hielo, dependiendo de qué sea, ¿no? Entonces, por eso, pues, estos países o los países que tienen la tecnología Para poder, pues, enviar estas naves Pues buscan o están buscando llegar al polo sur Que es donde se encuentran, pues, estos gigantes trozos de hielo En nuestro satélite natural Así que, pues, la nave Chandrayaan-3 Alunizó con mucho éxito Luego de un mes y medio del lanzamiento de esta misión Y, bueno, va a inspeccionar la superficie lunar Y este 23 de agosto Luego del éxito en su misión lunar Al convertirse en el primer país en aterrizar una nave en el polo sur de la luna Un territorio poco explorado Y en los cuales científicos creen que podría haber reservas de agua congelada Y elementos preciosos Así que esta nave no tripulada, Chandrayaan-3 Que significa vehículo lunar en hindú En sánscrito Se posó en la superficie de la luna a las 6 de la mañana Lo que provocó, pues, los aplausos Y, pues, el gusto, ¿no? El ánimo de los ingenieros indios o hindús Y científicos que siguieron de cerca el lanzamiento El cual significó, pues, el segundo intento de la India en su carrera lunar Así que, pues, afortunadamente todo salió bien Lograron alunizar Por ahí salieron muchos memes en la India Que todo el mundo haciendo mantras Y bajando a Ganesha Y a todo el mundo para que La nave pudiera llegar con bien Y alunizar Donde tenía que llegar Así que, pues, muchas felicidades A nuestra comunidad hindú Aquí en los Estados Unidos Que habla en español Ya ves que una vez Platicamos con una persona de origen hindú Que nos estuvo contando algunas leyendas Que tienen muchísimas leyendas Allá en la India Y nos estuvo comentando Algunas historias muy interesantes Allá en el barrio hindú En Los Ángeles Sí Haz de cuenta que por eso es A lo que vamos, ¿no? Que ya hemos mencionado Utah tiene Pues muchos misioneros Y a veces también Tú dices Ay, este güero no habla español Y nombre lo habla súper bien Y está escuchando Sí, o sea Saben otro Hablan otros idiomas Y uno pensaría A veces Por eso debemos de tener cuidado De lo que decimos Porque nos puede sorprender el vecino ¿Qué te pasa? Sí, sí Uno nunca sabe Quién de repente Pueda Masticar bien el español O masticar bien el inglés Y ahora Otro idioma Te quemas Ahí luego, luego, ¿no? Así que siempre hay que tener mucho cuidado De lo que hablas Cuando hay gente Porque nunca sabes Si hay alguien que te pueda entender De repente Así que felicidades a la India Primer país Que logra lunizar En el sur En el polo sur De nuestro satélite natural Y pues todo mundo anda buscando Llegar ahí Estados Unidos Rusia China Está del otro lado de la luna Que hoy te vamos a platicar de eso Pero pues todos Le están buscando Por el hielo que hay Para poderlo utilizar Como agua Y combustible Más adelante Al día siguiente Bueno, entonces Siendo así la situación Otra nota interesante Que nos llega el día de hoy Fue de que Recuerden que Los últimos dos días Hemos estado hablando De que la India Pues estaba por llegar A la superficie lunar Ayer pues les comentamos De que ya llegó Ya está ahí En la superficie lunar Bueno, pues hoy Mandan la primera fotografía Del área Donde aterrizó El Este Pues ahora sí que La cápsula La nave India Ahí en la En la luna Así que esta es La primera fotografía Tomada del polo sur De nuestro satélite Natural Que manda La India Pues a través De su De su robot ¿No? Que en este caso La nave que mandó O la cápsula Que Alun hizo Y esta es la primera foto Que Manda Esta Este Misión India En la luna Así que esta es la primera Fotografía Y esta que sigue Es un ¿Cómo se dice? Hice unas fotografías De Timelapse De De cuando iba Aterrizando La cápsula O la nave Este India Fue tomando Estas cuatro fotos Hasta que Al unisono Entonces Estas serían Las primeras Fotografías Tomadas De la superficie Lunar En En la parte Del polo sur ¿No? De la luna Donde pues Está Esta Esta cápsula Y Creo van a Tienen un robot También Para que ande Moviéndose Allí Alrededor Tomando muestras Y mandando Análisis De los Este Muestras Que vaya tomando El robot Allá En la superficie Lunar Así que pues Bien Bien Por la India Es el cuarto País Que logra Llegar a la superficie Lunar Con éxito ¿No? Porque Japón Intentó Pero creo también Se estrelló Por ahí Su Su nave Que bueno La Este La cápsula Que mandó Y en este caso La India Pues logran Con éxito Llegar a la superficie Lunar ¿Te acuerdas De las fotos De José Escanilla Que mandó a colores De la luna También Esas estaban Padres A color Sí Sí Por ahí Ha de estar A ver si las encontramos Pero sí Esa es una pregunta ¿No? Si ya tenemos Tecnología Súper Híper Avanzada Pues porque Seguimos viendo Las fotos Igual que En 1969 ¿No? Exacto Porque te digo Que este José Las envió Escanilla Las Bueno Hubo unas tomas A colores Sí Entonces Pues eso es Lo curioso Porque seguimos Viendo fotos En blanco Y negro Cuando Pues hay Mejor tecnología Mejor resolución Este En este Instante ¿No? Pero Son los Son los misterios Que Que Enrolla Esta situación De regresar A la luna ¿No? Al día siguiente Si recuerdan Que les mencionamos De que la India Había Este Enviado Pues un Una Este Sonda espacial Que aterrizó Bueno Al unizo En este caso En la superficie De nuestra De nuestro satélite Natural Y Que todavía Ha salido Perfecto ¿No? Que afortunadamente Todo salió bien No No Tanto Para los rusos Que los rusos Si se extrayó Su Su Cápsula Su nave Los chinos Ya tienen rato En la superficie lunar Este Escaneando El lado oscuro De la luna Pero en este caso La semana pasada Pues la India Afortunadamente Pues todo salió bien Agonizaron Y ya está Su robot Tienen un robot Un rover Ahora sí Que dando la vuelta En la superficie Lunar Y esto es en la parte Sur De De este De nuestra luna Entonces Mandan imágenes Precisamente Estos Pues de esta agencia Espacial India O hindú Manda imágenes De su robot Dando la vuelta Ahí precisamente En la superficie Lunar Así que aquí Vemos Algunas de estas Imágenes Que Que mandan Este La agencia Espacial De la India De su robot Que todo está Funcionando bien Así que Pues no van a tardar En mandarnos Pues Imágenes Ya En este caso Pues el módulo Es el que está Grabando el robot ¿No? Que es el De donde salió El famoso robot Entonces ahora Necesitamos ver Pues como serían Las imágenes Que va a enviar El robot Ya directamente De la superficie Lunar Y las muestras Lo que estaba leyendo Es que encontró Que hay azufre Fíjense En la superficie Lunar Deje ver si es cierto Por aquí tenía La nota Deje ver si Si esta es la que dice Que había Si dice Eh La agencia espacial De la India Señaló que el video Fue captado Por una cámara Instalada En el módulo De aterrizaje Y además De indicar Que un instrumento A bordo Del rover Había confirmado La presencia De azufre En la región Las imágenes Fueron transmitidas Un día después Un día después Un día después De que el rover Compartiera fotos Del módulo De aterrizaje Bikram Bautizado en honor Al científico Bikram Sarabai Conocido como El padre Del programa Espacial Indio Entonces Si Si el robot Detectó presencia De azufre En la superficie Lunar Ahí donde se encuentra En este momento El módulo Y bueno Pues les digo Las imágenes Parecen como Un niño jugando Con su control Remoto ¿No? A ver Ya está Gladys Por ahí Creo que ya llegó Ahí está Como dijeran Este Cuando huele Azufre Uy Ahí anda El chamuco El chamuco Anda por todos lados Ay Dios Pero sí Sí Ahí vemos Como si fuera Un niño jugando Con su carrito De control Remoto Pero pues son Básicamente Este es el El robot De la agencia Espacial Indio O de la India Pues haciendo Sus pruebas De que todo está Funcionando Perfectamente Bien Pues bien por la India Que bueno Ya sería el cuarto País En llegar A la superficie Lunar Así que bien Por la India Y su programa Espacial Que por el momento Pues va Todo viento En popa El número De whatsapp ¿Cuál es este Gladys? Es el 562 367 9913 Pero aquí La cuestión Es ¿Quién está Grabando Al robot Por fuera? Pues el robot Llegó en un Módulo Un módulo Aterrizó En la luna Y del módulo Salió el robot Ah, es de donde Lo están grabando Tiene sus cámaras Y está grabando Al robot Y al rato Pues el robot Va a mandar Imágenes Así que Son las que Estamos esperando A ver las imágenes Que vaya a mandar Por ahí El robot Indú Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En los desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho